Santo, 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 tu eres mi igual gloriosa es tu presencia, la sombra tu poder eres tu rey eterno, con un lado como él y de tu gloria arriba, la tierra morirá y eres tu rey eterno, con un lado como él y de tu gloria arriba, la tierra morirá Santo, 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 tu eres mi igual gloriosa es tu gloria arriba, la tierra morirá y de tu gloria arriba, la tierra morirá Santo, 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 tu eres mi igual gloriosa es tu presencia, la sombra tu poder Amén. 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 Amén.